¿Cómo se llama esta calle? ¿Cómo se llama esta calle? ¿Cómo se llama esta calle? ¿Señora? ¿Ah? ¿Piedra grande? ¿Piedra grande? ¿Esta es la época más grande? No, estas son las piedras de los doce ángulos Pase, pase Doce ángulos, cuento A ver, uno, dos, tres, cuatro Anda, que cuente conmigo Disculpe, ¿saben por qué es importante la piedra de los doce ángulos? Porque encajaba, pues Claro, también por el encaje Pero también tiene un significado especial la piedra A la vuelta va en construcción de treinta y catorce ángulos Acá la vuelta Y el machificio es de treinta y seis, treinta y dos ángulos A ver cómo te digo Pero además no conoces O sea, quiero... Usted fue a México Y ya casi Llega Un saludo La ciudad de Guadalajara 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 La ciudad de Guadalajara